Personajes y gente, familia y la sociedad En la casa de la cocinera, uno de los personajes más letales de Marvel Habitantes de Barbados, lugar donde nació la estrella de la música rihuana Mostraron su felicidad por la decisión del gobierno local De cambiar el nombre de una importante avenida por el de la famosa cantante La ceremonia de cambio en este pequeño territorio caribeño será el 30 de noviembre La música rihuana de los pobres compartió a sus fans una foto mostrando el documento que la acredita como ciudadana azteca El Centro Cultural Lima es el escenario elegido para recibir al dúo belga de Multivegas and Night Mike Plotillas número 2 del mundo En el evento se utilizará más de 200 libras de confeti y 20 toneladas de CO2 Para recrear un ambiente de adrenalina y locura El show será el 3 de noviembre en Perú Y bueno mis queridos amigos espero que se hayan divertido muchísimo Les mando un beso y un abrazo gigante Mañana estoy aquí con ustedes en su radio favorita para recordarles muchas gracias de la vida de sus artistas favoritos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es bonito Necesito Necesito enseñar a mi familia en Estados Unidos Yeah Yeah Es bonito En tiempo es bonito también Hele 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 Please I don't know why they put this pieces of plastic on the balconies Wow that's so happy How can they do that? What can they do there? Crazy ¿Por qué hay estas hermosas abiertas? Se ve todo, si el planter se rompe, usualmente el oster se rompe, tienen todo para reemplazar. Vean estos planteros, los osteres, tienen muchos de los osteres. ¿Qué es el día de hoy? Me gustaría estar aquí por Mercado. Es increíble, como cerca de Mercado. Es más cerca de la otra apartment en Centro, que he visto antes. Este es más cerca de aquí. Es increíble. Es tan grande. Nunca hubo un lugar más grande para el dinero. $400,00 y todavía podría bajar. Pero hay solo agua en la sintonía. No hay agua en la sintonía. No hay agua en la sintonía. No hay agua en la sintonía. Pero tiene un balcón. Y patio. Y tiene una gran lavandería, todo es grande. No hay agua en la sintonía. Y bajo, me vas a comprar. No hay agua en la sintonía. Bien, les voy a comprar. 9 de octubre. I think I closed this recording. We can close it.